Música Agricultores del Maule en pie de guerra denuncian que sus cuotas de riego disminuyeron y temen que Endesa utilice el agua del río Maule para generación eléctrica. Preocupación en Antofagasta, 78 reclusos fueron beneficiados con la libertad condicional, dos de ellos cumplían condena por homicidio. En Chile cada día 70 personas sufren un accidente cerebrovascular, es la principal causa de muerte en adultos en nuestro país. ¿Cómo detectar sus síntomas? Se lo contamos hoy en Portavoz Noticias. Triplica tus gigas, nuevos planes SmartFund, Entel. Escuela de formación de carabineros, Alguacil Mayor, Juan Gómez de Almagro. Huele a desinfección, Virutex, juntos es mejor. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentan... Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Los pequeños agricultores del Maule están en pie de guerra. Quieren evitar que Endesa use el agua del río Maule para la generación eléctrica. La chispa que encendió la alarma se produjo luego de que la Junta de Vigilancia del Río firmara un convenio con Endesa que le entrega mayor volumen de agua a la compañía. Los agricultores denuncian que les disminuyeron sus cuotas de riego y temen que esta empresa se apropie de la laguna. El informe es de Contivisión. Con acaloradas discusiones entre manifestantes de las comunidades de agua y miembros de la directiva de la Asociación de Canalistas del Maule, se desarrolló una asamblea extraordinaria de la Junta de Vigilancia del Río Maule en el Estadio Español de Talca. Tras el enfrentamiento, los trabajadores expresaron su malestar por la disminución de las cuotas de regadío, los que en algunos casos serían insuficientes para realizar sus siembras de temporada. San Clemente y la región del Maule dependen de la agricultura y nosotros lo que necesitamos es defender nuestra agricultura y para tener una buena agricultura necesitamos agua para riego. No podemos hacer siembras porque no tenemos para regar y ellos negocian nuestra agua, la venden a Endesa, la venden a Colbún y no tenemos como regar nosotros y esos convenios, las platas, desaparecen. Sin embargo, desde la Asociación de Canalistas del Maule desmienten que lo realizado sea en contra de los accionistas y pequeños agricultores. Estamos expuestos a tiro de cañón a toda la gente que diga lo que diga, pero la verdad es que nadie se trata de robar el agua, somos regantes, yo soy un agricultor chico, yo tengo 19 hectáreas, yo es todo lo que tengo, nada más, pero frente a eso tratamos de proteger, tratamos de hacer las cosas y hemos abierto la puerta. La jornada terminó con cortes intermitentes en la ruta internacional por parte de quienes se verían afectados con la flexibilización que pretende favorecer a Endesa a costa de los derechos y recursos de los ciudadanos campesinos que utilizan el recurso hídrico para el desarrollo agrícola. Vamos al norte del país, en la región de Antofagasta se otorgó la libertad condicional a 78 reos, dos de ellos cumplían condena por homicidio. La comisión revisó un total de 241 solicitudes de distintas cárceles de la región y 47 reclusos de Antofagasta, 13 de Calama, 9 de Taltal y 9 de Tocopilla cumplían con los requisitos. Esta noticia ha causado preocupación entre los vecinos, nos informa Antofagasta Televisión. Tienen que haber cumplido el tiempo mínimo de pena que exige la ley, la mitad como regla general y los dos tercios de la pena en algún tipo de delitos, como por ejemplo el homicidio calificado, los delitos de implicancia sexual, tráfico de drogas y otros. Además tienen que, de acuerdo al decreto ley de 1926 que regula la libertad condicional, saber leer y escribir y haber asistido con provecho a la escuela. Y aparte de eso, tener buena conducta. Estos son parte de los requisitos que internos de recintos penitenciarios deben cumplir al momento de solicitar el beneficio de libertad condicional. Este proceso se llevó a cabo durante este martes en una extensa jornada que comenzó a eso de las 9 de la mañana, terminando a las 21 horas, tras analizar 242 casos que la comisión compuesta por la presidenta de la Corte de Apelaciones, además de cuatro jueces de los tribunales de oral y garantía, debieron decidir. 78 casos fueron bien recepcionados por la comisión, es decir, 78 internos consiguieron su libertad condicional. Revisamos 242 solicitudes de libertad condicional de los internos en centros penitenciarios de toda la región. De eso se concedieron 78 libertades, lo que equivale al 32% de las solicitudes. Dentro de los 78 beneficiarios se encuentran dos personas que cumplen penas por homicidios. Es la presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jasna Pavlich, quien explica cómo dos internos con delitos de alta condensación social consiguen libertad condicional. Son dos personas que están condenadas por el delito de homicidio. Sin embargo, se trata de personas que cumplen su condena el primer semestre de 2017 y cumplen cada uno de los requisitos que la ley exige en los términos que le expuse habían sido interpretados por la comisión. En la instancia, 20 condenados por homicidio solicitaron el beneficio. Solo dos internos lo consiguieron, mientras que a ningún condenado por violación o abuso sexual se le fue otorgada la libertad condicional en este segundo y último proceso del presente año 2016. Viajamos ahora a la región de la Araucanía porque en Lumaco siguen los coletazos de las elecciones municipales. El ex candidato alcalde Richard Leonelli afirma que hubo graves irregularidades durante el proceso del domingo. Afirma que cerca de 50 votos se repartieron entre otras mesas y además denuncia haber sido perjudicado durante el conteo por el error de un vocal. Los ex candidatos van a recurrir al tribunal electoral durante los próximos días y aseguran que esto va a cambiar el resultado de la votación. La nota es de Universidad Autónoma Televisión. Molesto llegó hasta Temuco el ex candidato alcalde de la comuna de Lumaco, Richard Leonelli, quien junto a un grupo de ex candidatos a concejales acusan graves irregularidades en las recientes elecciones municipales. Esto debido a que en varias mesas de la comuna los votos no cuadraron e incluso en una de ellas habrían faltado votos. Situación que no tendría por qué haber ocurrido, ya que en dicha mesa no llegaron todas las personas que debían sufragar. Esto lo descubrimos por la propia acta del colegio escrutador que se robó en el día siguiente de la elección en la escuela de Lumaco, en la escuela F-174. Todas estas incongruencias, todas estas irregularidades están en el acta del colegio escrutador. ¿Entiendes? Todas estas son graves, producto de que no estamos hablando de votos más, votos menos. Estamos hablando de votos que pueden decidir la alcaldía de Lumaco. A todas estas irregularidades se suma que en una mesa habrían confundido los números de los candidatos a alcalde, entregándole los votos de Leoneli a los del candidato Fuentes y viceversa, lo que habría perjudicado al candidato independiente. Yo soy el candidato número 3, me colocaron como número 2 en la pizarra. Por lo tanto, los votos míos se le contabilizaron a otro candidato y los de él a mí. Entonces ahí se alarga la brecha. Pero los votos reales míos, la diferencia real entre mi candidatura y la de Manuel Perniqueo son de 59 votos. Lo que sea necesario para llegar a la verdad, digamos. O sea, que sea necesario realizar el proceso electoral nuevamente, que así sea, pero nuestra intención es que el proceso sea transparente como corresponde a este... ¿Ustedes ya hicieron alguna solicitud formal? No, vamos a hacer uso de los plazos pertinentes. El plazo es el día sábado. Son seis días posterior a realizado el proceso electoral. Así que el día sábado vamos a estar ingresando la reclamación pertinente en el terro. Más votos para alcaldes que para concejales, mesas descuadradas y errores de los vocales de mesa. Fue el panorama que se vivió en Lumaco durante las municipales. Los ex candidatos denunciarán lo ocurrido en los próximos días ante el Tribunal Electoral de la Araucanía para realizar nuevamente el proceso eleccionario, si es que fuera necesario. Ponga atención, la ONEMI decretó alerta temprana preventiva para toda la región de la Araucanía por el riesgo de incendios forestales. Según la Dirección Meteorológica, desde este jueves hasta el sábado se esperan temperaturas entre 24 y 31 grados. Además, se pronostica que el viento va a rotar del sureste al este, lo que va a favorecer el aumento de las temperaturas y la sequedad en la zona. La ONEMI aseguró que va a estar monitoreando las zonas de riesgo. Con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. Feliz. Triste. Contento. Enojado. Amable. Desde hoy, la entretención se mueve contigo. Nuevos planes que triplican tus gigas para música y video. Actualiza tu plan. Si no, cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Si realmente tienes vocación, hoy vas a saber. Vas a saber que el esfuerzo no es suficiente. Vas a sentir. Vas a dudar. Vas a llorar. Pero siempre vas a querer estar. Vas a ser soberanía. Vas a ser resistido. Y muchas veces vas a ser incomprendido. Vas a crecer. Vas a avanzar. Este vas a ser tú. Vas a elegir ser carabinero. Vas a elegir Chile. Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies. Únicos con nanopartículas de cobre. Que protegen, desinfectan y aromatizan. Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo. Huele que no hay problema así como esto. Huele a que no me van a echar de la cocina. Nuevos limpiadores de superficies Virutex. Los únicos con nanopartículas de cobre. Disfruta sus cuatro aromas.